...a pedir a la tienda, y le pedía un jamón, ¿no? Y se daba la del tacharcutero, un árbol de verano, hacia raso, se había un bosque de salado. Te lo comes. Cada vez que nosotros tenemos que tomar una decisión de compra, tenemos inseguridad. Tenemos inseguridad. Entonces, todo lo que sea el que alguien nos dé ciertas garantías de que no nos vamos a equivocar, nos ayuda a tomar la decisión mucho más fácil y mucho más rápido. Esto lo ha capitalizado muy bien. Yo no soy tonto. ¿Qué significa eso? Que si compras en cualquier sitio que no sea ese, ¿qué eres? ¿A quién le gusta ser tonto? ¿Nadie? ¿Qué tiene? ¿Tiene mejor calidad? ¿Tiene mejor precio? ¿Tiene mejor...? No tiene nada. Pero simplemente, te dan una seguridad. Juegan con el rollo de, vas a comprar algo, y cuando presumes deudio diciendo, mira lo que he comprado, siempre sale tu yerno, o sale tu cuñado, diciendo, te la han metido goblada. Y hay una campaña preciosa que lo han hecho en el medio oeste de Estados Unidos, que, si es que en Estados Unidos comen mucha carne, pero comen carne, sobre todo vacuno. Y, en este caso, en el medio oeste, lo que tenía es de corderos. Tenían corderos a dar por saco, ¿no? Hiciendo una campaña que era, Coma cordero. Millón y medio de coyotes no pueden estar equivocados. ¿Qué te dan? Seguridad. Si lo comen los coyotes, malos harán. Y encima, hay dopamina. Cuando hay risas, hay un rollo. Qué simpáticos. Las compras por impulso. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho alguna vez una compra impulsiva? Cerca del 50% de las compras que se hacen son impulsivas. Pasa muchas veces en los hipermercados. En los hipermercados, aun yendo con una lista, es difícil cumplirlo a la tabla. Siempre hay alguna cosa que... Y si no llevas la lista, ya no te quiero ni contar. El único límite es el crédito. Esto ha pasado mucho en el mundo de la moda. En el mundo de la moda, a todas las personas que estéis aquí que os guste comprar ropa, si os dais cuenta, en el siglo pasado, el formato era, hacemos una colección primavera-verano y otra, otoño-invierno. Entonces, durante esos seis meses, la ropa que había en todos los sitios, pues era de temporada de cada uno de los sitios. La gente a la que le gustaba comprar, ¿qué es lo que hacía? Iba viendo una tienda, otra, otra, otra... Iba viendo diferentes tiendas. A medida que se iba acercando ese momento rebajas, ya empezaba la búsqueda a ser más selectiva. En algunos casos, unos dos días antes, había gente que viva, cogía prendas a las que ya tenía echadas el ojo, las escondía en un lado, para ver si el día de las rebajas seguían ahí. ¿Cómo se comporta el mundo de la moda ahora? De una manera totalmente distinta. ¿Qué es lo que hacen? Ya no hay temporadas, otoño-invierno, de primera hora-verano. Lo que hay son colecciones que duran dos días, y tú vas a una tienda, ves una prenda que te gusta, y dices, me lo voy a pensar, mañana vengo. Y vienes mañana y no la encuentras. ¿Y qué es lo que pasa cuando le preguntas allá de la tienda? Te dice, no, ya no está, ya no viene. Cuando eso te pasa una vez, dices, ay, claro. Pero cuando te pasas a dos, empiezas a decir, ¿qué me pasa aquí? O sea, la próxima vez que yo encuentre algo que me gusta, ¿yo voy a dejarlo para el siguiente día a riesgo de perder y no volver a encontrarlo? No. Y a la tercera vez, ¿has caído en esto? En la compra por impulso. Fijaros cómo estamos siendo influenciados, de alguna manera. Y es eso, simplemente, el hacer tiradas más cortas, y más exclusivas. Un ejemplo muy concreto. Yo os hago ahora una pregunta, que es, 5 euros. Ahora, el que los quiera, se los doy ahora. O 20 euros. Pero se los doy el lunes que viene. Bueno, poned la mano hasta que queréis los 5 euros. Vale. Entiendo que el resto, queréis los 20 euros. ¿No? ¿Quiénes han sido los de los 20 euros? Los de la dirección inteligente. ¿Vale? Los de... Son 20 euros. 5 euros, 20 euros. 5 euros, 20 euros. Se los dan bien las matemáticas. ¿Vale? 20 euros son mucho más. ¿Qué zona del cerebro se os ha iluminado? La parte del neocórtex. Porque es una decisión racional, es una decisión lógica, que es mejor. 5 euros ahora, o 20 el lunes. ¿Qué es lo que les ha pasado a los de los 5 euros? El cerebro reptil ha sido el que se les ha iluminado. ¿Qué han dicho? Dámelo ahora. 5 euros. De hecho, el cerebro reptil también ha tenido una conversación con los del cerebro inteligente, diciéndole, si no lo has visto nunca, el lunes que viene te va a dar algo. ¿Vas a tener que ir a vivo a por él? Así de simple. Esto es lo que hay detrás de este tipo de cosas. Detrás de las bibliopatías, detrás del juego, detrás de todo este tipo de temas, está esto nada más. Que la parte de nuestro cerebro primitivo lo que quiero es una recompensa inmediata. Me va a tocar, me va a tocar, me va a tocar ahora, ¿sí? Meter la mano en el bolsillo. El tema de los videojuegos, muchos de vosotros tenéis una idea como para jugar a los videojuegos. ¿Qué son los videojuegos? Es una auténtica estupidez. A mayor parte de los casos te metes en un sitio, en un mundo virtual y empiezas a hacer algo que haces de manera repetida para conseguir cosas virtuales. Pero eso está estudiado de tal manera que lo que hace es mantener la motivación porque tú empiezas el juego y al principio elevas de nivel muy rápido. Y a medida que pasa esa primera fase cada vez te cuesta más conseguir pero a medida que tú vas avanzando por el juego vas obteniendo pequeñas recompensas. Me desmotivo, me desmotivo, me desmo... ¡Uy! Motivación. Me desmotivo, me desmotivo... ¡Motivación! Y a base de ese pequeño juego acabas enganchado. ¿Alguno de vosotros jugó a Farmville alguna vez? Farmville, lo de la granja. Los que no habéis jugado algunos lo habréis escuchado. Era un juego un juego social a través de Facebook, un juego... Eso sí que era droga pura y pura porque además para tú conseguir tu dosis tenías que enganchar a los demás. Muchos de vosotros estuvisteis en Facebook seguramente llegaron invitaciones ¡Métete en la granja! ¡Métete en la granja! ¡Que me van a dar hectáreas! Y la gente empezaba a crear una granja virtual, virtual, en la que empezaba a tener animales virtuales a los que tenía que alimentar y ordeñarlos y tú plantabas tomates y tenías que ir al cabo de un periodo de tiempo para recoger los tomates. Los americanos llegó un momento en el que tuvieron en su mano la llave de la productividad mundial. Había 200 millones de personas jugando a Farmville. 200 millones de personas. 200 millones de personas que cada cierto tiempo dejaban de hacer cualquier cosa que estuviesen haciendo para ir a ordeñar cabras virtuales. Y el tema era que los momentos en los que tenías que ir, claro, cuando no tenías que recoger las bombardas tenías que cosechar los frutales y cuando no tenías que ordeñar las vacas, entonces era un sin parar y un sin dudé. Además, el mayor problema que tenías había una que jugó mucho. El mayor problema que tenías era que llegaba un momento en que estabas pendiente nada más, porque claro, estaba tan bien hecho que en el momento en que se pasaba una hora o dos horas de el momento en el que tú tenías que ir, se te iba la cosecha al carajo. Con lo cual, estás pendiente de eso nada más. Bueno, si los americanos deciden que las cabras se ordeñan cada cuarto de hora, cada cuarto de hora 200 millones de personas dejan de hacer lo que estuviesen haciendo y se ponen a ordeñar cabras. Así de simple. Y eso simplemente por esta parte de nuestro cerebro. Porque cualquiera que sea capaz de poner eso en la parte de la corteza, en la parte lógica, dice, ¿qué estoy haciendo yo? Ordeñando cabras virtuales. Que habría gente seguramente que no se marchaba de vacaciones. Que tenía que dejar la granja al cuidado de alguien. ¿Dónde vemos este tipo de cosas en el mundo real? En el compra ahora, compra ya, ya, hazlo. Con palabras. En internet sobre todo hay un gran problema con el tema de las compras por impulso y es que en la mayor parte de los casos a no ser que sean bienes intangibles, que sean servicios, que sea algo que tú te puedes descargar, tardas un tiempo desde que tú tomas la decisión hasta que recibes el producto. De hecho, las empresas que lo hacen bien están siendo conscientes de que en el momento ya cuesta mucho, algunos de los que estáis aquí tenéis tiendas virtuales, ya cuesta mucho que alguien te haga una compra a través de internet. Que alguien dé el paso no solamente de coger un producto sino de meter los datos en tu tarjeta de crédito y hacer clic. Pero además es que en el momento en que hace clic y hace la compra, sobre todo cuando es la primera en tu tienda, se genera una situación de incertidumbre total. Te empiezan a venir imágenes. Tu cerebro primitivo te empiezan estas cosas que escuchamos de compro un teléfono y le mandaron un ladrillo. La última que escuché yo es brutal. No sé ni cómo el tío tuvo narices de ir a denunciarlo porque compró un alargador de penes. ¿Y sabéis lo que le enviaron? Una lupa. Fíjate que es complicado eso de decir vete a la policía a denunciar eso. ¿A la policía le da ya la risa? Claro. Cada vez que nosotros hacemos una compra nos pasa eso nos genera una inseguridad. Estamos pensando en este tipo de cosas. ¿Qué es lo que hacen normalmente? Bueno, pues automatizan de alguna manera los procesos diciendo bueno, pues si has comprado te envío un correo electrónico diciendo, me acaba de llegar tu pedido, no te preocupes nos ponemos con ello. En el momento en que ya lo hemos cogido está saliendo de aquí te lo vamos a enviar. ¿Por qué? Porque en muchos casos también este tipo de compras son compras por impulso. Y cuando tú has comprado en la vida real y estás con la bolsa y estás diciendo 50 euros me he gastado madre de Dios si no me los puedo gastar. Voy a volverlo y ¿qué le digo? Que soy una impulsiva que me he equivocado y casi casi por vergüenza no lo devuelves. Pero en internet tienes igual 24 horas 48 36 horas para pensar que no no le hago la puerta cuando llame el de seguro. No voy a recogerlo a correos nada me voy a dar de baja te da tiempo a hacer ese tipo de cosas. Entonces todo lo que sea en este tipo de palabras y todo lo que tenga que ver con dar seguridad a la gente ayuda a que la gente tome decisiones. Este es un caso extremo. Compra ahora y decide después. Hay un montón de empresas que hacen este tipo de cosas. Todo lo que sean las garantías funciona mucho mejor. Cómpralo porque daros cuenta cada vez que estamos tomando una decisión de compra lo que tenemos es inseguridad. No tenemos la certeza absoluta de que no nos vayamos a equivocar. Con lo cual cualquiera que nos diga si haces esto y no estás satisfecho te devolvemos el dinero va a ayudar a que la gente tome las decisiones con mayor facilidad. Sabiendo que tenemos que tener un producto en condiciones. Yo cuando estaba trabajando en Campo Frío tuve un caso de unos que había vendido unos jamones en el corte inglés y vinieron el día 8 de enero con el jamón el hueso que estaba malo. ¿Cuándo estaba malo en el hueso? ¿Les dais cuenta? Bueno pues le cogieron el hueso y a nosotros claro el corte inglés la política de aquella era la de los recogemos lo que sea sin preguntarle nada. Porque al final como el que se iba a comer ese hueso era el de el de Campo Frío en este caso el que lo pagaba me daba lo mismo. No es lo normal gracias a Dios porque si no habría que vender el jamón a precio de oro. Otra de las cosas que muchas veces la gente no se da cuenta ni en internet ni en la vida real poner primero lo primero que quieres vender. En muchos casos intentamos casi escondarlo. Pensamos que como tenemos algo bueno la gente se va a tomar la molestia de intentar entrar en nuestra tienda o intentar entrar en nuestra página o intentar entrar en nuestro negocio y preocuparse por ver en nuestro catálogo aquello que le interesa. Y eso es mentira. Acordaros el cerebro primitivo la primera pregunta que nos hacemos nosotros como consumidores es ¿qué hay aquí para mí? ¿en qué me va a beneficiar esto? y si nosotros como vendedoros no somos capaces de contestárselo se van a ir a otro lado. Fruel Google Products ¿alguno de vosotros lo conocéis? ¿no lo conocéis ninguno? Google Products es algo que vais a conocer eso es otra de las cosas que no conocéis igual que el nego marketing y a partir de ahora no vais a ver nada más que esto. Entonces algo que nos va a cambiar la vida a todos. Google tiene una herramienta que lo que hace es coger datos de todas las tiendas virtuales del mundo y comparar productos unos con otros lo mismo que hacemos con los vuelos un vuelo de Madrid a Londres y cojo diferentes compañías bueno pues este hace lo mismo pero hace lo mismo con productos diferentes ¿cuántos productos podéis tener Google metidos ahí? cientos de millones cientos cientos